El ingeniero José Tomás Rivarola, coordinador del proyecto Metrobús, informó que los desvíos de los buses por las calles alternativas continuarán mientras duren las obras, ya que las tareas se están realizando en la ruta mariscal Estigarribia. El coordinador comentó que está previsto que en abril del año que viene culminen todas las obras relacionadas al Metrobús y la propuesta del Ministerio de Obras es que se retome el itinerario inicial de todos los buses, ya por la ruta internacional y su paso por la avenida Eusebio Ayala. Rivarola mencionó que el servicio del Metrobús reemplazará el sistema actual de transporte público, por lo que va a ser una importante mejora en el tránsito. Los automóviles tendrán cuatro carriles y los ómnibus tendrán su paso exclusivo por el corredor central. Para más información sobre todos los desvíos pueden ingresar a la página oficial del MOPC www.mopc.gov.py Para La Nación, soy Vanessa Silguero.